96 Y aquí ya está Que tengo un lanzo Para Julia, la China, Lesslie Cinco bases Cinco Cinco bases Como dice Desde las horas que pasan a la China Todo me dice Dejejo de Cuba Échate un traje Y te mojó por mi suerte Porque ha nacido Con la estrella de Dios Es mentira Mentira mis amigos Tengo la suerte De ti hablando de Dios Estos cinco bases Demuestran mi destino Cinco derrotas Que tuve mejor Desde las horas que pasan a la China Todo me dice Dejejo de Cuba Échate un traje Y te mojó por mi suerte Porque ha nacido Con la estrella de Dios Es mentira Mentira mis amigos Tengo la suerte Desde el diablo De Dios Estos cinco bases Demuestran mi destino Cinco derrotas Que tuve el amor Buenas gatos Los gatos Los gatos locos Siga la rumba Continúa el sabor Se viene otra canción Se viene otro golazo Hoy es el santo Sento aniversario En Ebería Guachimba 28 años de pasión El lanzo real internacional Con toda la gente ¡Clema! ¡Esa! ¡Tirale un! Para Roma De Guachimba Para Roma De Guachimba Que se te da la banda ¡Morapolitos! ¡Morapolitos! Todo ruso ahí ¡Morapolitos! Lo que ya me ha dejado en mi alma Porque tú nunca me has querido de verdad Me dieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me dieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Y así olvidarte de tu cariño y fiel Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme tu amor es un soñar Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme tu amor es un soñar Con la mano arriba Que se dé las palmas Con la mano arriba Que se dé las palmas Palmas estamos arriba Sí, palmas, palmas, que suene Estamos de pieza huachita Y venía un saludo y ahora Con ese duece Otro amor Que sea sincero Y así olvidarte De tu cariño y fiel Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme tu amor es un soñar Ay pero que más que menos Padre Hold화를 Música que dance lanzareando internacional Estamos viviendo La fiesta de Halloween Tremeta fiesta Tremeta fiesta de terror Ese tremendo compromiso De todos los amigos de Huachipa Estamos del aniversario de Un ihren enfermiro Huachipa Veinti- $ примерно activamente Tu jueces me irán-mi único amor Salud ¡Salud! 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 Ven a mí, te veraré Y si hacia ti tú quieres volver Ven a mí, te veraré Garrigón, cabroso Garrigón, se baila ¡Uh! ¡Empezamos de fianza! ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Bienvenido a Chimba! ¡La Rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡28 años de pasión! ¡Ajá! ¡Oño, oño! ¡La Rosa! ¡Ay, mira, producciones! Y si ya está en el ruso ¡Hay más! ¡Grabajitos, hijos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para ruso! ¡Y sus amigos! ¡Aquí la piel! ¡Aquí la piel! ¡Mi compañero era Roberto Arriola! ¡Aquí la guaral! ¡Meche! ¡Aquí la piel! ¡Hola, hola! ¡Mita lejos! ¡Y a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Está nuevo la bola! ¡Aquí la piel! ¡Oño! ¡No! ¡Ruso, mi amor! Solo tú y yo sabemos lo que pasó en ese cuarto de castigo. ¡Oño!